Me juro que te amo, la mano está echando, no voy descontrolado, 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 seguro que nunca te voy a abandonar. Y mis sentimientos no los llamearé jamás, aunque ganes, aunque pierdas, no sigo aquí, no voy descontrolado, no voy descontrolado, no voy descontrolado, no voy descontrolado. Y mis sentimientos no los llamearé jamás, aunque ganes, aunque ganes, aunque ganes, aunque ganes, no voy descontrolado, 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 no voy descontrolado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!